¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal en la cocina con Flory. Este video sí lo voy a subir en el canal en la cocina con Flory. Es para mí un gusto saludarlos nuevamente. Déjenme decirle que hoy es jueves 26. Sí. Sí. Jueves 26, un día muy especial para todos los norteamericanos o los que vivimos acá en USA. Este día para mí es un día como normal, como cualquier otro día, porque yo creo que para darle gracias a Dios por todo, no necesitamos un día especial. Yo creo que en cualquier momento uno puede darle gracias a Dios. No necesitamos una fecha. No necesitamos un día. Tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que nos da, por lo bueno, por lo malo, ser agradecidos. Y lamentablemente voy a hablar en este día, que es un día tan grande, pero es que si no hablo me puede dar algo. Ah, gente bonita, yo creo que tengo que pedirle perdón a Dios por esto, pero en realidad... No puedo dejar de seguir hablando de la señora Noemi. ¿Por qué no puedo seguir hablando de esta señora? Porque esta señora, en un principio, cuando yo hice los videos, cuando ella se fue para Tecpán, yo les dije a toditos ustedes que ella nada más estaba haciendo un show para agarrar vistas. Yo se los digo, gente bonita, porque yo sé cómo trabaja estos medios de YouTube. No se los digo porque nada más yo quiero causar chisme o para que causar problemas. No, yo si se los digo es porque yo sé la manera que nosotros, las personas que subimos videos, sabemos la manera de cómo coger vistas. Y por eso yo les dije que eso era un show que habían armado esta señora entre este señor, que sería el señor Wilder. Ok, acá hay dos cosas. La primera es que el señor Wilder sí le fue infiel a la señora Noemi. Pero estas personas están felices, los cuatro. Primero, la señora está siendo traicionada por el señor infiel. Está siendo, para mí es una pena y una vergüenza, porque si ella agarró y se fue para Tecpán con la mamá, entonces era porque se tenía que quedar en Tecpán con la mamá o donde ella quisiera vivir, menos en la casa de Jabalí. ¿Por qué? Porque si a esta señora, a este señor le está siendo infiel, creo que lo correcto es que ella agarre su camino y él agarre su camino. Y no porque los hombres nos ofrecen comunidades, tenemos que aguantar tremendos cuernos. Alguien a mí me vino a comentar que yo de primero digo que soy feliz con el esposo y que resulta que ahora que no tengo, pero señora, por Dios, es que déjeme decirle que tampoco le voy a contar a usted toda mi vida, porque yo también tengo necesidad, tengo una vida privada. Y yo estoy acá para subir videos de, no de mi persona, porque yo no estoy hablando de mi persona, yo no dejo al descubierto como los de Jabalí que enseñan sus hijos, enseñan su vida cotidiana. Yo no estoy acá para hablar de mi vida. Yo les conté una parte de lo que está pasando en mi vida, que también a mí me han sido infiel. Pero eso no quiere decir que yo me vaya a quedar con la persona que me está haciendo infiel y que yo voy a estar aguantando tanto cuerno. No, señora. La que me vino a comentar, no, señora, pero tampoco le voy a estar contando a usted todita mi vida, porque no se trata de que mi vida privada se la cuente a todo el mundo, porque todos tenemos una vida privada y hay que respetarla. Así es que los que se quieran venir a meter conmigo están equivocados, porque yo no me he expuesto al público, a las personas a estar haciendo show para después que me estén señalando. No, yo no he hecho eso. La señora no en mí con el señor Wilder, sí. ¿Por qué? Porque si ese señor le fue infiel a esta señora, de primero con la Jacqueline y después con la Luchi, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Esto está como aquel tema de aquella novela, Tres Mujeres y un Camino, pero ahí eran dos mujeres y un camino. Aquí son tres mujeres y un camino, pero acá no son tres mujeres y un camino. Acá son tres mujeres y un pepino. No sé que le vean al señor de guapo. No sé qué es lo que tenga tan rico, ni me interesa, porque yo pienso que ese señor lo único que mide es 6,7. No es mucho. Entonces, aquí prácticamente las mujeres están por interés a lo que el señor tiene. Porque el señor, gracias a que ha agarrado parte de las remesas, porque no lo digo solo yo, hay mucha gente que lo sabe, pero que no se atreve a decirlo por miedo, porque los amenazan. Entonces, lo que prefieren es tragarse lo que saben y no lo escupen, no lo dicen. Por eso es que estas mujeres se vuelven locas por ese señor, porque si ustedes lo ven, tienen cara de gavilán. No le puedo decir mucho, pero es que aquí está la controversia. Yo sí no puedo decir mucho, porque estoy expuesta a que me reporten el video y me lo quite YouTube. Pero si se trata de que están hablando de mí, sí, hablan de mí. El otro día el Maynos se refirió unos cerdos a mí y saludó a los cerdos y dijo hola doña Flory. O sea, que a ellos no les dicen nada y las personas no les reportan los videos, tienen suerte. Ellos no lo hacen, pero yo sí. Entonces, porque ellos tengan dinero, porque ellos sean, que se crean famosos y quieren mandar toda la calle de su espacio de jabalí donde viven y no toleran o no dejan que los más humildes pasen, que ellos quieren mandar todo. Eso no quiere decir que a mí me van a callar la boca a ellos y que no les pueda decir sus tres, cuatro porquerías y sus tres, cuatro verdades. Porque este señor no ha hecho esas grandes mansiones que tienen solo con vistas de YouTube. No. Porque si somos gente inteligente y el cerebro nos conecta bien, nos ponemos a pensar, oh caray, no creo que YouTube pague tan bien. Con eso no les quiero decir que YouTube no pague mal. Tampoco nosotros, los que subimos videos, tenemos permiso a decir al público cuánto nos está pagando YouTube. Pero lo que sí les puedo decir es que no es para tener esas grandes mansiones que tiene Wilder, esos carros, esas motos y los lujos que ellos se dan fiestas, fiestas, tras fiesta y tras fiesta. Por eso es de que este señor está, va de ayudar a las personas de buen corazón porque sabe que de las remesas se mete buena parte a su bolsillo y una parte la hace para las personas necesitadas. Y por eso es que estas mujeres andan locas por ese hombre, por el dinero, porque él no es un Brad Pitt, no es un William Levy, no es un Pepe Aguilar, no, el señor está bastante feo. Yo en mi persona prefiero tener un hombre pobre a mi lado pero que me haga feliz y que me ame, que me dé tal cual detalle con un detallito estoy feliz, pero prefiero un hombre que sea de bajos recursos donde nadie me lo esté siguiendo. porque si es bonito las mujeres me lo miran y me lo quitan si es de dinero las mujeres van encima del dinero porque son huevonas, porque no les dan la gana trabajar, porque son mantenidas, porque por un plato de comida por la comunidad que les dan se regalan y eso quiere decir que sus padres a estas mujeres no les dieron principios y no tienen dignidad. eso es lo que no tienen porque yo estoy segura que si el señor Wilder no tuviera dinero no tuviera lo que tiene nadie estaría peleando a ese señor porque tan rico no creo que esté y más midiendo 6, 7 o 6 déjenme decirle gente bonita que yo donde miro a esa señora Noemí en esa casa con las comunidades que tiene y yo digo caray prefiere aguantarse unos grandísimos cuernos de venao y que por la esquina ella camine y le digan el venao el venao no mira Noemí yo sé que este video lo vas a ver porque ustedes de jabalí están toditos detrás de lo que yo subo están cuando yo subo un video ustedes están pendientes de ver lo que yo estoy hablando déjame decirte Noemí que no tienes vergüenza te fuiste para tecpan hacer y a poner carita de mustia con tus hermanitas para que les hicieran tienda y les hicieran todo lo que tiene a mí de verdad me das tanta pena y tanta vergüenza señora oh my goodness yo no quisiera estar en tus zapatos porque para toda la vida me van a gritar allá va la cuernuda cómo te conformas con tampoco estar compartiendo el hombre que amas yo no puedo porque el hombre que a mí me gusta el hombre que yo amo va a ser mío yo no voy a querer compartir al hombre que yo amo y el hombre te merece un respeto te tiene que dar respeto señora porque si no te da respeto entonces balistes chetos tienes que darte a respetar señora no por un plato de comida o por las comunidades estés aguantando tanto cuerno déjame decirte que ahorita que regresaste para jabalí voy a tener muchísimo que hablar mucho mujeres quiero decirles que ustedes no se presten para estas tonterías de que los hombres tengan que poner los cuernos y ustedes todo lo van a aceptar y van a decir perfecto esto es así esto es la vida aquí no estamos en los países del otro mundo de medio mundo para decir oh es que son siete mujeres para los hombres y nosotras las mujeres tenemos que compartir con más mujeres no nosotros no estamos para compartir el hombre de nosotros con más mujeres porque yo no lo permito porque el hombre que es mío es mío y no lo permito ni lo comparto con nadie así es que tampoco ustedes no permitan de que el marido les ande poniendo los cuernos y después llegue con la carita lavada y este no manches quítame eso y después este llegue el hombre y le vaya a ver la cara a usted como que no pasa nada y usted bien tranquila lo atiende porque eso a mí me pasó entonces no lo permitan porque nosotros no somos basura ni somos platos de segunda mesa tenemos que darnos a respetar así es que señora noemí le estás dando un pero mal ejemplo a tu hijo muy malo lo que estás haciendo estarle soportando al infiel de tu marido tanta porquería no trabajas y está claro que lo haces por la comida por la muchacha sirvienta que te está pagando por la casa que te tiene por el gran televisor de pantalla déjame decirte noemí que si te pones a trabajar como mujer pero que se suba bien los pantalones y vas a tener los mismos gustos los las mismas comunidades y con tu cabeza bien en alto pero no vas a depender de un hombre porque yo tengo mis comunidades pero porque yo trabajo y porque yo me las gano si a mí no me las da ningún marido así es que a mí no me tiene que andar el marido sacando en caro lo que me estoy hartando diciéndole tengo buen carro le tengo buen esto le tengo con el otro y yo lo pago no lo que yo tengo lo pago yo así es gente bonita que no nos dejemos engañar cuando nos están haciendo poniendo los cuernos cuídense mucho y detrás de este viene otro video espérenlo los quiero mucho pasensela bonito y muchísimas gracias a ustedes familia hermosa porque ven los videos que dios me los bendiga enormemente chao bye bye